A los hijos del metal, bienvenidos, esto es... ¡METALHORNS! Bueno, como ya habéis visto en el título, hoy os vamos a hablar de dos grupos, Inyector e Iggdrasil y vamos a empezar con Inyector Inyector es una banda de Draft Metal formada en 2012 por Dani a la voz y guitarra y J. Yara, los bajos y coros La banda está formada en Cartagena y tras meses de ensayos y conciertos se incorpora Dani ve con nueva guitarra y más tarde llegó Alberto a la batería y con esta formación lanzaron su EP Harmony of Chaos Tras varios meses de conciertos por España en 2014 empieza la preparación de su nuevo disco Black Genesis que vería la luz en 2015 En 2017 y con la gira ya acabada Alberto deja la banda e incluyen a Aníbal el charlatán Tras varias fechas con la nueva formación comenzaría la grabación de su segundo álbum titulado Stomp Previance Es lanzado el 25 de mayo de 2018 vía R. R. Gage Records Los mismos actuales son Dani M. V. N. a la voz y guitarra Aníbal a la batería J. A. Yala a los coros y al bajo y Dani B. a la guitarra Vamos a empezar con la discografía de Injector y bueno como ya os hemos dicho su primer disco salió en 2014 llamado Harmony of Chaos es el disco debut de Injector y aquí se empieza a notar el sonido que les caracteriza El siguiente disco es Black Genesis el cual tenemos aquí es el segundo trabajo de Injector donde la fuerza bruta se hace presencia en las extrañas más oscuras de la banda murciana pura potencia y destrucción y cuenta con nueve temas de los cuales podemos destacar Lady Swamp Black Genesis Andromedas Vibrations etc. Aquí tenéis a la banda en su bonita foto la portada de la gira que también mola un montón Bueno y el último disco el que ha salido este año en mayo es... es tan previa y es el segundo el tercer disco de Injector pero el segundo de larga duración y se muestra una madurez musical mucho mayor Bueno y aquí os dejamos a Injector un vídeo que nos han mandado tan amablemente disfrutadlo Buenas somos Injector y acabamos de lanzar nuestro nuevo disco Stone Prevails el lanzado a través de Arcade Records y os vamos a decir ahora las primeras fechas de la gira de este nuevo disco 15 de septiembre Correvieja 29 de septiembre Salamanca 13 de octubre Marina Veda 26 de octubre Cartagena y 15 de diciembre Puerto Llano Así que nada ya iremos sacando por Facebook los carteles y las bandas con las que compartiremos el escenario y nada un saludo para Metal Horn que son la hostia Así que nada Próximamente anunciaremos más fechas y... Que no pare ¡Que no pare la cosa! ¡Oscar compa ya! ¡Io! Vale y antes de empezar con Ixdrasi nos vamos a dejar el unboxing de la caja que nos mandaron que nos mandó David el cantante del grupo ¡Adelante caja! ¡Suscríbete! 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 El nombre Idrasil se asocia al árbol de la vida de la mitología nórdica Pero bueno, en este caso es una banda de Death Metal o Viking Metal de Zaragoza Que se formaron en el 2013 por Graulmund a la voz Skult a la guitarra, Mjolnir a la guitarra y Ivar a la batería Bueno, ellos empezaron como muchos grupos haciendo covers, haciendo versiones de otras canciones Y al final del 2013 empiezan a componer su primera canción y a partir de ahí todas las demás Es lo que pone, ¿vale? Sobre los escenarios empiezan a tocar en 2014, pero no es hasta 2015 que sacan su disco One Step Closer to Valhalla Es un EP que fue grabado, mezclado y masterizado por Mark Pascual en el estudio Singul El disco Vela Luz el 21 de marzo de 2015 y es el primer CD físico de la banda Y además auto editamos Bueno, las canciones que más destacan para nosotros es Nidog, Berserker, Dracar Bueno, son seis canciones, pero mola mucho Bueno, aquí tenéis una foto de la banda Y aquí una descripción de cada miembro de la banda Que mola mucho de compraros el disco o esperar al final del vídeo para saberlo A finales de 2015 Sandra, la bajista, abandona el grupo y aparece Juan Campayo o Loque Como bajista nuevo y en 2016 lanzan una campaña de crowdfunding Para financiar el primer disco de larga duración Llamado All Soul Born Grabado también en el estudio Singul Mezclado y masterizado por Lucas Toledo en Teoside Studios Y sale a la mitad el 20 de enero del año pasado, 2017 Juan Campayo, el bajista, abandona la formación tras la grabación de este disco Y entra a formar parte de la banda Jorge Almingol o Holger Y desde entonces la banda está presentando el nuevo disco por varios puntos de la península Aquí tenéis la portada, bastante bonita y coloreada como la primera Y otra de los miembros La banda ha compartido escenario con bandas como Tyr, Abul, Tyrfing, entre muchos otros Así que bueno, es un grupazo Si os gusta Monamar, este grupo os gustará Porque es una pasada Los orígenes de la banda A ver, nuestro principal origen Lo dejamos bastante claro en lo que es el sonido Venimos del carbón Toda banda que se precie tiene que venir del carbón El carbón ¡Carbón! Principales influencias de la banda Tenemos un sonido muy definido Vale, o sea, tú nos escuchas Y obviamente tú escuchas nuestra batería O sea, y lo primero que se te pasa por la cabeza Son todas las influencias obvias de nuestra batería Tales como pueden ser Guns N' Roses Ghost Que Ghost, ahora vamos Unas baterías impresionantes Ángeles del Infierno Satsun Tenacious D No olvidarnos de la potencia de la batería de los Beatles Que ha sido una gran influencia para él Tanto como Manowar y sus Warriors of the World Impresionantes O sea, también a ver, Aerosmith Aerosmith y sobre todo White Snake White Snake y Aerosmith, o sea Son lo mejorcito de lo mejorcito para él Luego en tema de nuestro bajista Nuestro bajista tiende a un estilo más ochentero Vale, es lo de saber Le gustan cosas ochenteras puras y duras Como Andy Lucas Andy Lucas que se la ha jugado Y ha empezado a meter en los ensayos ahora para el directo Y se ha atrevido con Pig Noise Está intentando meter Pig Noise Y uff, es una cosa Cambia mucho el estilo El estilo súper duro de la banda Pero vamos, claramente tú Escuchándolo, obviamente Corp y Clanny cuando molaban Kiss Obús O sea, tú lo oyes Es bastante obvio A ver, en referencia a las guitarras Nuestro guitarra rítmico Tú lo... o sea Guitarra obviamente hay una banda Una banda sueca Que obviamente se te pasa a la cabeza Cuando tienen nuestras guitarras En efecto, son Rata Blanca Rata Blanca pues Es una gran influencia Y también no olvidarnos de Balón Rojo Y vamos, Metallica cuando molaban Cuando molaban pues Les escuchaba Y Slayer Slayer cuando eran negros Antes de la operación Después Perdieron Perdió un fuerza Y ya no tienen ese toque Ese toque tan... ¿Cómo decirlo? Pues eso Y nuestra otra guitarra Que obviamente no es solista Es nuestra guitarra melódica Pues... A ver Tiene un estilo más definido y claro Que es DJ Tiesto ¿Vale? DJ Tiesto Es... o sea Es impresionante Impresionante todo lo que puede llegar A hacer DJ Tiesto Para mejorar el sonido de la banda O sea Impresionante Vamos a ver También podemos ver claramente Referencias a La poderosísima guitarra De Ricky Martin De Ozzy Osbourne De Motorhead Y a ver Pues los estilos de Motley Crue Y Manny Garne Están ahí O sea Tú los oyes Y obviamente Los oyes Y los oyes Eso es esto Claro y Vamos En cuanto a mí Pues a ver Sé que mi voz No es precisamente La mejor del planeta Pero yo creo que Se me relacionó fácilmente Con Lady Gaga y Eminem Un toque de The End World Puede ser Pero sobre todo Udo y Halloween En lo que es el ámbito Del metal extremo Son los que más Los que más fuerza tienen En mi Potencia bucal Planes de futuro Planes de futuro Es una ilusión Cuando el rock and roll Conquistó mi corazón A ver Ahora en serio Las influencias reales De la banda ¿Vale? Podemos tomar Que una por ejemplo Es Arch Enemy Que le gustan mucho A nuestras guitarras Y también La que es bastante obvia Que es Amona Marz Que nos gusta a todos Y es una gran influencia Principal para todos nosotros Pero por ejemplo Si tenemos que poner ejemplo Mi cantante favorito A pesar de que me gusta mucho El Daman Marz Yo siempre tiro hacia Chris Barnes Que es el vocalista De Sid Fitander Un vocalista un poco Especial Que no le gusta a todo el mundo Pero hay que quererle Tal y como es Y en cuestión De nuestra batería Pues es fan de Bemov Y de su batería Que es Inferno Si mal no recuerdo su nombre Y más o menos Pues haciendo una mezcla De grupos de este estilo Pues sale nuestro CD Hemos empezado Como muchas otras bandas Pues somos colegas Que quedamos para Para tocar unos cuantos covers Y que poco a poco Pues fuimos sacando Nuestras propias Canciones Porque tocar música De otros Pues no nos parecía Bien A pesar de que a mucha gente De este país sí Pero yo que sé ¿Qué se le va a hacer? Y pues poco a poco Empezamos a tomar La temática De la mitología Vikinga y todo eso Porque nos gustaba mucho El tema Empezamos sacando El EP One Step Closer to Valhalla Que fue como El CD que nos ayudó A abrirnos la puerta Para salir A tocar aquí Por toda España A nivel nacional Y luego ya Unos años después Nos lanzamos ya más Al mercado internacional Porque lo distribuimos Internacionalmente Nuestro EP Que está ahora En los mercados Que es Salsa Alburn Que podéis comprarlo Está en nuestra tienda Disponible Y lo podéis comprar A un precio Exquisito Pues hemos tocado Con muchas bandas De mucho nivel Como pueden ser Frink Tear Que son como Titanes En el mundillo este En el que estamos Luego con bandas De aquí De España También Moviendo helados Y demás Moviendo bien Moviendo buen rollo Y Y que siga así Pues ahora mismo Como planes del futuro Estamos ahora Encerrados En los locales Porque estamos ya Empezando a A componer Las canciones De nuestro próximo disco Y Ajeno a la música Así dicho Tenemos que hacer Una sesión de fotos Que la tenemos pendiente Y Estamos también Negociando Fechas Para el año que viene A ver Para dar Cuantos más conciertos posibles Bueno Ahora mismo Estamos en casi 350 suscriptores Y en cuanto Llegamos a los 500 ¿Qué nos tienes preparado? Bueno pues va a haber Un sorteo Que ya lo dijimos En el video anterior Y bueno Hablando de Yggdrasil Pues vamos a Sortear los dos discos Que tienen hasta el momento Como ya hemos mencionado Alshalborn Y One Step Closer to Valhalla Están a estrenar No los perdáis Están Cerraditos Ya que bueno Pues ya habéis visto En el unboxing Había Discos de más Así que para vosotros Van uno de cada Y bueno pues también Vamos a sortear El disco de Gnabulu De mi grupo Voices of the North Es un EP Son dos EPs Y un disco De larga duración Así que Cuanto lleguemos a los 500 Os diremos Qué hacer Para participar En este sorteo Así que Empezad a suscribiros Que si no Empezad a suscribiros Compartid Y vais a Algunos saldrán ganados Bueno Recordaros que el 22 Estaremos en El Brutal Comet Fest En Alicante La semana siguiente Estaremos en el Gineta Y después estaremos En el El Fucking Fallens Posiblemente Y me tocaré yo Muy posiblemente También estemos En el Stone Face Ya en noviembre Así que de momento Estad atentos Al Brutal Comet Fest Y suscribiros Para no perderos esto Y recordad La semana que viene más Pero no peor Eso es imposible Suscribiros Adiós Gracias por ver el video.